El comandante de Estación de Bomberos hace un llamado a los conductores a no exceder los límites de velocidad, puesto que en los últimos días se han presentado una serie de accidentes. Este es el informe de las actividades adelantadas por el Cuerpo de Bomberos de Tocancipá. Cordial saludo a la comunidad tocancipeña a través de nuestro canal comunitario, un informe de las actividades que el Cuerpo de Bomberos adelantó durante esta semana, una semana donde tuvimos varios accidentes de tránsito, especialmente motocicletas, tanto en la autopista como en el sector de Verganzo, justamente por el lado de caminos de CIE. Allí, digamos, la vía está permitiendo obviamente que desarrollen velocidades, pero también está llevando a que muchos cometan imprudencias. Entonces, esto hace que ya durante esta semana hubiésemos tenido que atender dos casos de accidentes con motos y esto pues obviamente viene para hacer la recomendación a la comunidad de tener como un poquito de mesura, un poquito de reducir velocidades para realmente no tener este tipo de accidentes. Por otro lado, pues afortunadamente, como ustedes lo han visto, ha bajado la intensidad de eso, más bien pasamos a una temporada de lluvias, temporada de lluvias que el día de ayer casualmente nos causó una primera inundación, una casa donde se represaron, digamos, las tuberías de alcantarillado, justamente por las obras que viene adelantando el municipio, pero pues obviamente esto también genera que al interior de nuestras casas tengamos o que hagamos periódicamente la limpieza de cajas, de sifones, etcétera, etcétera, para realmente que no nos pueda suceder esto. Justamente una tubería viene y empata, una de menor tamaño, hace que se represen las aguas y empiecen a rebosar a la vivienda, lo que hizo que subiera como unos 20 centímetros. Allí obviamente el Cuerpo Bombero se estuvo atento y estuvo haciendo la atención de esta emergencia. Esperamos que realmente pues todos ustedes tomen las recomendaciones que desde el Cuerpo Bombero les brindamos para que hagamos, como digo yo, limpieza de canales, cajas de inspección, sifones y tengamos incluso hasta los mismos sumideros en nuestras calles. El municipio se esmera mucho por hacer bastante limpieza de las calles, tratar de que no haya basuras, pero muchas veces somos irresponsables y arrojamos el papelito del dulce a la calle. Todo esto se va acumulando y va justamente a los sumideros y hace que muchas veces se tapen a estos sumideros y las aguas terminen rebosando al interior de las viviendas. Son como las tareas de esta semana y las recomendaciones que les tenemos a través de nuestro canal comunitario. Hay veces que llaman por cosas que no requieren totalmente la atención del Cuerpo Bombero y que muchas veces desde su casa ustedes pueden solucionar. Entonces la recomendación es esa, analicemos muy bien para qué llamamos. Nuestros números son 312-587-5891 y el 857-5037 son los números de emergencia los cuales nos pueden estar informando cualquier tipo de eventualidad.